Vamos hasta Culiacán, Sinaloa, Cristopher Mendoza nos canta al final de nuestro amor, él es de Culiacán, Sinaloa, Cristopher Mendoza. Buscando a las estrellas. Sé que te vas a marchar, me han dicho tus ojos que no volverán. Y aunque me duele muy dentro de mí, ya presentía que un día pasaría. Sé que me amaste, lo sé, no voy a negarlo, no tengo por qué. Sigue tu camino y no mires atrás, sé que otro amor te espera ya. Pero al final de nuestro amor, yo quiero desearte. Que te amé, te quiera, te cuide, que siempre te mime. Que siempre te lleven consigo, que nunca te olvide.